Gildardo Sánchez Aguilar, alias Don Gil Ibarra o el Anciano, presunto jefe de plaza del cártel de los Viagras en Lombardía. Cabecera de Gabriel Zamora, fue asesinado igual que su hijo, el pasado viernes, informan fuentes de la región. Los reportes indican que en dos hechos diferentes, les fue arrebatada la vida a Gildardo Sánchez y su hijo Cirilo Sánchez, el primero, señalado como jefe de plaza en Lombardía y líder regional del cártel de los Viagras, quien desde 2020 encabezaba la lucha del territorio de ese grupo delictivo frente al cártel Jalisco Nueva Generación. Los asesinatos habrían tenido lugar el pasado viernes en el perímetro de Gabriel Zamora, presumiblemente a manos del cártel Jalisco. De forma extraoficial se sabe que al menos en dos ocasiones fue detenido Don Gil, una de ellas por policías estatales y otra por militares, aunque Sánchez Aguilar fue liberado poco después.